Y estamos con el gran actor Rafael Gil, que nada más y nada menos interpreta al general Juan Vicente Gómez. Háblame de tu personaje, por favor. Mira, un personaje, por supuesto, de mucho reto. De hecho, la película ya es un reto para todo el equipo técnico y el artístico, porque es reproducir un momento muy específico de la Venezuela de la década de los 20. Un momento donde cambió completamente el panorama económico de Venezuela, el panorama económico y político.